La ex estrella de TV Azteca, Rosana Najera, conduce un segmento de viajes cada viernes en el programa de Televisa. Hoy, cuyas conductoras estelares, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, al parecer no están muy felices con su presencia, fue el periodista Alex Caffey quien reveló que la popularidad que ha tenido la conductora está haciendo que Legarreta y Montijo quieran sacarla. Andrea Escalona es otra de las jóvenes conductoras que con sus curvas ha cautivado al público y refrescado al programa, y aunque es hija de la productora Magda Rodríguez, según Caffey también ella tendría los días contados. Fue el caso de Fernando del Solar, Legarreta dijo que si ella tuviera el control en el programa, muchos ya no estarían. Ahí, aunque no paran los rumores de que ellas dos son las que mandan en el matutino. En su momento, se dijo que Fernando del Solar nunca llegó a entenderse con ellas y que con Natalia Tellez habría pasado lo mismo. En los últimos meses en redes sociales como YouTube el público se ha ido con todo contra las conductoras. Y comentan que son ellas las que deberían salir del programa. Con información de Tribuna, Publimetro y Agencias.